Limache, ciudad en movimiento. La ilustre Municipalidad de Limache adquirió oficialmente la tradicional Hacienda Itzman y su casona patrimonial, rescatándola por su calidad histórica para la comuna, con la finalidad de transformarla en un centro cultural. La originalmente llamada Hacienda Limache era una propiedad construida por solicitud de Tomás Itzman Quiroga a fines del siglo XIX. La casona, enclavada en un lugar estratégico de la comuna, ha visto pasar la historia de Limache en más de 100 años de existencia. Sus muros fueron residencias de parlamentarios, hospedando igualmente a candidatos presidenciales y siendo un modo testigo de decisiones que marcaron la modernidad de nuestra zona. Con el paso de los años, esta valiosa edificación estuvo arriesgando ser demolida y con ello borrarse un hito histórico limachino que el alcalde de la ilustre Municipalidad de Limache, Daniel Morales, logró impedir que se produjera, al comprarla y así rescatarla como patrimonio comunal. Hoy día es un gran día para la ciudad, lo dijimos, estamos tratando de rescatar el patrimonio histórico, el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Limache no se entiende sin muchos hitos importantes y uno de esos hitos es esta Hacienda Isma y esta Casa Patronal. Aquí se desarrollaron importantes proyectos, se recibieron importantes autoridades, esta es una casa que forma parte del patrimonio tangible de la ciudad y de la provincia de Marga Marga. Por lo tanto, el desafío nuestro era poder rescatarla, era poder recuperarla para la ciudad, pensar y soñar que aquí podemos tener un centro cultural y esperamos tener el apoyo también de las autoridades nacionales para poder lograr su restauración y la recuperación para que la ciudad, la provincia y la región la puedan disfrutar. Este rescate patrimonial, desarrollado por la Municipalidad de Limache, es reconocido igualmente a nivel provincial y regional. El gobernador de Marga Marga, César Molina, incluso lo calificó como un hito de la provincia. Yo quiero aprovechar la oportunidad para felicitar al alcalde Morales, al consejo, esto es una gran apuesta, es un esfuerzo administrativo importante de un municipio pequeño que hace el esfuerzo de invertir en cultura y eso es algo muy destacable. Tras la adquisición y rescate de la Hacienda Isma, ahora vendrán las labores que permitirán conseguir recursos para su reposición y así convertirla en un gran centro cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!